Es el final No pude evitar Creer que eras mía Sentir que viví Al verte llegar Este dolor Llegó sin avisar Tal vez otro amor Se metió Y robó Lo que fuimos tú y yo Hasta hoy No volverás Jamás Jamás Solo imagino Que aquí estás Y guardo momentos Viviendo en recuerdos Que no volverán Jamás Quise encontrar Tan solo en ti Lo que jamás Nadie vi Pero el destino Separa los caminos Y estoy aquí Sin En ti Y vuelvo a ser el mismo Volver a empezar Aunque Voy a pintarte En el cielo En el cielo Y amarte En silencio Lo que jamás Nadie vi Pero el destino Separa los caminos Y estoy aquí Sin ti Ya no volverás Ya no volverás Ya no volverás No volverás No volverás No volverás Pero el destino K Un Un Un